Este es el panorama actual de la principal vía de acceso de la troncal del Café a Urrao. Es bastante preocupante porque como uno siempre trabaja esta zona por Urrao y esos pueblos, entonces la verdad sí es complicado el tema de movilidad. Complicado, porque muchas veces no pueden ni pasar, no pueden ni pasar porque como se den la derrumbe. La verdad es que los estados de esta vía hasta Olombolo son muy poco convenientes para poder sacar los alimentos todos los días. Mira esta parte de acá, vean, es un problema. Las otras vías no son tan viables también porque son carros de carga. Un equipo de noticias Aupur Televisión viajó a algunos de los municipios de la cuenca del Penderisco, los cuales hacen parte del recorrido vial entre Urrao, el suroeste y la ciudad de Medellín. El objetivo, identificar los principales inconvenientes de las vías. Muy preocupados nos encontramos los alcaldes del suroeste antioqueño con la vía en la troncal del Café, sector La Huesera. Claramente estamos viendo como en estos días han habido serias interrupciones del paso vehicular por desprendimiento nuevamente de una masa gigante de rocas. Mientras que en el sector conocido como el basurero, en lo corrido del año se han presentado diferentes movimientos en masa, también por la topografía del terreno, por las condiciones como tales de saturación del suelo y ha bloqueado como tal la vía. Críticas la situación en algunos tramos, la pérdida de banca, los derrumbes, movimientos constantes de tierra en sitios como La Huesera y el basurero, no solo retrasan la movilidad, también ponen en riesgo la vida e integridad de los viajeros. ¿Cuál es la posición y ante las circunstancias, qué opinan los mandatarios y secretarios locales y departamentales? Bueno, el día de ayer, 15 de octubre, a eso de las 3 y media, 4 de la tarde, yo me encontraba desplazándome desde el sector de La Albania hacia el municipio de Amagá. Me tocó parar el vehículo en el sector de La Huesera y de repente se desplomó la montaña y me desplazó hasta afuera de la carretera. Es un llamado a todas las autoridades y a los líderes del suroeste para que en bloque hagamos un llamado nacional y le pongan freno a esta situación. La gobernación de Antioquia realizó un muro de contención en ese sector conocido como Mahagual. Además de los dos puntos que les mencionaba, el antiguo basurero y el punto conocido como Mahagual, también hay otros puntos en donde se está generando pérdida de banca, que están dispersos en todo, digamos, el tramo Betulia-Concordia. Desde inicios de este año hemos sido reiterativos con el tema ante infraestructura física del departamento de Antioquia, presentando la situación el día de ayer nuevamente radicamos un oficio al señor secretario de infraestructura física del departamento, con copia al director del DAPAR, alertando sobre el riesgo inminente que se presenta en esta vía. Mientras hay soluciones definitivas o por lo menos acciones que mejoren la infraestructura de las vías, es prudente hacer un llamado a todas las empresas de transporte público, de carga y particulares que se movilizan por esta zona, hacerlo con precaución, identificar las zonas irregulares y manejar a una velocidad prudente.